Estamos con Pedro de Málaga que lleva más de 35 años durmiendo en la calle. La historia de Pedro que se hizo tan viral en las redes sociales tiene un mensaje para usted, Pedro. Pues duermo en la calle. Llevo 35 años y resulta que tengo una pensión pequeña. Y no me alcanza para nada, para pagar un alquiler. Y aquí estoy dando vueltas. ¿Qué le pides a la gente, Pedro? Muchas gracias. Y también una habitación, ¿no? Una habitación. Para alquilar. Para alquilar no, porque yo no puedo pagar alquiler. Yo alquiler no puedo pagar. Yo me estoy en la calle. Pero no pago ni una chica. Ahora, como no me suban, por lo menos 500 de ahí, 100 euros. ¿Ya está? ¿La duda es clara? Yo, mientras que hay un campo, tengo un árbol. Donde hay un árbol, tengo una casa. Nadito de yugo. Lo que había que hablar ahí, los putas curas que me... ¿Qué haces a los curas con la firma mía? Es lo que tiene que haber. Que le firmé, me fui al hospital, le firmé. Y resulta que me dijo, cuando salí del hospital, me dijo que no le había firmado nada. ¿Te engañaron con la jubilación? Sí. Me prepararon la maleta de 32.000 pesetas. Y entonces vino mi hermana y me llevó a su casa. Cuando salí del hospital, que he estado cerca de un año en los hospitales. Y me prepararon 32.000 pesetas. Y voy por 379. Con un euro quemado vivo, el Rajoy. Por favor, ayudemos a Pedro. Por favor, si ustedes podéis ayudarme, me ayudáis que no puede, pues no puede. Encontrar una habitación, por favor. Yo, mientras que hay un árbol, puedo buscar una casa. Gracias, Pedro. Muchas gracias.